un poema que se convirtió en una canción yo creo que es lo más bello que nadie ha escrito sobre asturias una canción que se convirtió en un himno pero además como lo música como hace como lo sublima un viaje al sur para cantar el norte lo interesante que estamos saliendo de asturias para cantar asturias el viaje de una canción el lunes a las 10 y media de la noche estreno en tpa